Waxli, falili, waxli, falili La fiesta comienza todo el mundo aplaudiendo vamos a cantar Vamos a cantar La fiesta comienza todo el mundo aplaudiendo vamos a cantar Vamos a cantar Y que se escuche fuerte el grito de la gente Eee-o Eee-o Y que se escuche fuerte el grito de la gente Eee-o Eee-o Si todo ya esta listo que comience el festejo Todo el mundo esperaba que llegara el momento Ya es hora, ya es tiempo que empiece la diversión Queremos fiesta Queremos fiesta Queremos divertirnos Divertirnos Queremos fiesta Queremos fiesta Queremos divertirnos Queremos fiesta 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 Queremos divertirnos Divertirnos Queremos fiesta Fiesta Queremos divertirnos Divertirnos Yo quiero fiesta Gato de color Tienes, tienes mal olor Si tu no te bañas soy tu bola de lana No te doy Gato, gato de color Tienes, tienes mal olor Si tu no te bañas soy tu bola de lana Vamos a jugar Gato, gato de color Vamos a jugar Gato, gato de color En el parque, en el jardín Podrás tu jugar así Con tu bolilla de lana favorita Así, así Gato, gato de color Tienes, tienes mal olor Si tu no te bañas soy tu bola de lana No te doy Gato, gato de color Tienes, tienes mal olor Si tu no te bañas soy tu bola de lana Vamos a jugar Gato, gato de color Vamos a jugar Gato, gato de color En el parque, en el jardín Podrás tu jugar así Con tu bolilla de lana favorita Así, así